Hola, hoy traemos una preciosa canción de los embajadores criollos, alma, corazón y vida. La han cantado los panchos, bueno, infinidad de gente. Empezamos en la menor. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y terminamos en la menor, que es la tonalidad de la canción. Bueno, pues empezamos. Decíamos que empezamos en la menor. Recuerdo aquella vez. La séptima. Que yo te conocí. Re menor. Recuerdo aquella tarde. Recuerdo aquella tarde. La menor. Pero no recuerdo. Vi. Ni cómo te vi. La menor. Pero sí te diré. La séptima. Que yo me enamoré. Re menor. De esos tus lindos ojos. La menor. Y de tus labios rojos. Mi. Que no olvidaré. La menor. Pasamos al coro. Oye esta canción que lleva. Sol, alma, corazón y vida. Con los bimordedos. Y un fa. Estas tres cositas nada más te doy. Mi. La menor. Porque no tengo fortuna. Sol. Estas tres cosas te ofrezco. Fa. Alba, corazón y vida. Y nada más. En vi. Damos bajo el sol. Cuidao en re menor. Hoy por dios. En re. Sostenido. Caemos en re menor. Alba para conquistarte. Corazón, la menor. La menor para quererte. Pasamos a mi. Y vida para vivirla junto a ti. La menor. La séptima. Otra vez es re menor. Alma para conquistarte. Corazón, la menor para quererte. Mi. Y vida para vivirla junto a ti. Y terminamos en la menor. Que como decíamos, era la tonalidad de la canción. Bueno, preciosa canción. Como siempre os digo, dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno, a disfrutar de esta maravillosa canción de los embajadores criollos. Un abrazo muy fuerte.